Un lunes por la mañana Hubo unos cuantos balazos por la calle principal Ese don Francisco Arauco un día se resolvió A pelear con la cordada y la cordada corrió El jefe de la cordada era un alto y delgadito Y no paró de correr hasta que no entró al ranchito Bajaron los del ranchito a descolgarlos del cerro Y de allá los devolvieron como vacas al becerro Ese don Francisco Arauco retorciéndose el bigote Le decía a José María te recomiendo al coyote Ya con esta me despido cantándoles como un gallo Desea don Francisco Arauco montado en su buen caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!